Y ahora que disculpa das Y ahora que razón te darás De que es un engaño más ¿Qué me haces a mí? Sé que es una trampa mal Sé que es una treta mal Y ahora que vas a inventar ¿Qué me quieres decir? Que estás con otro sin razón Y yo perdí mi farise Amor, amor, amor Tú no eres mía Amor, amor, amor Todo es mentira Amor, cuando pensé que te entregaba Amor, mi dolor Amor, todo es mentira Amor, cuando pensé que te entregaba Amor, mi dolor apenas comenzaba Y no muevo un dedo más Ya no quiero un beso más ¿Cómo darte el gusto de reír? ¿Tiene quién seré? Hoy tratando de olvidar Yo queriendo mezclar Sé que recuerdos Con el Nietzsche en el cosmos Nunca había un alfiler más Tiene Tuvo que romper la pared La parte detrás del salón Tiempo, corra Para que entrara Nietzsche Corre la huella del dolor Amor, cuando pensé que te entregaba Amor, amor, amor Amor, mi dolor apenas comenzaba Amor, mi dolor apenas iniciaba Amor, amor Para mi amigo Pérez Juan Que dice que no lo escuchó al principio ¡Va! ¡Cómo suena! Hijo de 3 por 8, 24 Amor, amor, amor Hijo de Paquito Mantiel Ese Paquito Mantiel ¡Buenos días! ¿Ahora qué disculpa das? ¿Y ahora qué razón te darás? ¡Venga! Está parado ¡Mua! ¡Súper, súper poderoso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Súper, súper poderoso! ¡Zúper, súper poderoso! ¡Venga! Amor, 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 tú no eres mía Amor, 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 todo es mentira Mándenle un saludo al que está enamorado Por cuanto pensé Aparte de la huerta, su olor Amor, mi dolor apenas comenzaba Amor, tú no eres mía Amor, mi dolor apenas comenzaba Amor, mi dolor apenas comenzaba Y no muevo un dedo más Ya no quiero un beso más Como darte el gusto de reír Dime quién seré Hoy tratando de olvidar Yo queriéndome escapar Y te pones a llorar Ay, me quieres matar Quizás el tiempo corazón Corre la huella del dolor Amor, 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 tú eres mía Quiero llorar Amor, 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 todo es mentira Acordes para mi esposo el Gabo Que vamos a cumplir 21 años juntos Sé que te entregaba Que duela quien le duela Habrán muchos años más Que Dios nos presta vida Felicidades Conchita y el Gabo Ahí va Ahí va Conchita, yo lo que ya no quiero es bolito La dama princesa talibana Yo busqué en ti Amor, amor, afinidad y comprensión Amor, amor, como un gato en el tejado que en la oscuridad Irá buscando Amor, amor, afinidad y comprensión Amor, amor, afinidad y comprensión Amor, 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 la dama, princesa talibana La tienda, tuve, la sol, salsita y comprensión La pita, la cigarrita, Marisol, Mendoza Las musas sonideras Nada que valiera la pena 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 Yo busqué en ti Amor, amor, afinidad y comprensión Amor, amor Señoras, señores